Con Max, la diversión no faltará. Con José y Vero, el peligro vas a evitar. Con Loli, las señales recordarás. Y con Lorenzo, la calle podrás cruzar. Cinco amigos para no olvidar. ¡Gay! Todos nos podemos cuidar. ¡Yu-hu! ¡Estoy muy contenta de haber podido venir a este súper paseo con ustedes! ¡Hace mucho tiempo nos salíamos de la ciudad! Pero muchísimo tiempo, mi niña. ¡Ay! Extrañaba respirar este aire y escuchar a los pajaritos. Es verdad. Salir de la ciudad nos hace muy bien a todos. Bueno, ya son las 12. Tenemos que ir a encontrarnos con Max y José en la granja. ¡Ay, recreativa! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hoy voy a ver muchos animalitos y muchos cultivos! ¡Muu! ¡Ay! No, pero... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Será que nos podemos ir en taxi? ¡Por favor! ¡Yo ya estoy muy cansada de caminar! ¡En taxi! ¡Pero sí es súper cerquita, mi niña! ¡Nos vamos a ir caminando! ¡Aprovechemos este día tan hermoso y estiramos un poco nuestras patas! ¡Claro que sí! Además, caminar tiene muchos beneficios. ¡Sí! Por ejemplo, puedes conocer todo el paisaje. Puedes mirar otros lugares que en carro no podrías ver. ¡Ajá! Y como dice Lorenzo, hacemos ejercicio que es bueno a cualquier edad. ¡Ay! Bueno, ¡está bien! ¡Vamos! ¡Vámonos! Por ejemplo, Vero, aquí tenemos que parar y esperar a que en ese semáforo para peatones aparezca la luz verde. ¡Buenos! ¡Sí, señora! Eso quiere decir que ya podemos pasar, ¿verdad? ¡Uh-huh! ¡Exactamente! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos a acostarnos con todo el mundo en el pueblo! Niños y niñas, lo que nos decía la abuela Loli es muy cierto. No se alcanza a imaginar todos los beneficios que tiene caminar o ir en bicicleta. Además, que es muy divertido. Sus mentes y sus cuerpos van a estar muy activados. Y esto hace que la creatividad y el rendimiento en el colegio, por ejemplo, mejoren muchísimo. Con esto, van a reducir el estrés y sentirán una tranquilidad sin igual. ¡Ay! ¡Qué lugar tan lindo! ¿Pero qué es eso, abuelita? Eso es una señal de tránsito que nos indica que, como nosotros también, hay peatones en la vía. Cuando las personas que van manejando un vehículo ven este tipo de señales, no solo bajan la velocidad, sino que deben estar muy atentos a los cruces y caminos peatonales. ¡Guau! ¡Estoy aprendiendo muchísimo hoy! ¡Estoy muy contenta con todo lo que hemos hablado! ¡Ay! ¡Pero crucemos rápido que Max y José nos están esperando en la granja! ¡Sí! ¡Despacio! ¡Hay que cruzar despacio! ¡Es verdad! ¡Tienes razón! ¡Vamos despacio! ¡Un, dos, tres, coge! ¡Saludo, vial! ¡Rum, rum, rum! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Vero! ¿Cómo les ve caminando por el pueblo? ¿Cómo? ¡La pasamos buenísimo! ¿Verdad, abuelita Loli? ¿Verdad, Larissa? ¡Muy maravilloso! ¡La pasamos sembroso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me llegaron cosas fantásticas! Yo, por ejemplo, ahora me quiero ir siempre caminando a la casa. ¡Guau! ¡Para ver camitas, camitas como aquí! ¡Sí! ¡Así como yo! ¡Yo también quiero! Oiga, chicos, ¿por qué no vamos a ver algunos sembrados de maíz, zanahoria o algunos animalitos como gallinas? ¡Sí! ¡Vamos, carritos! ¡Vamos! ¡Vamos! Encoli a la casa o donde quiera que vayas, cuidamos la vida y todos somos héroes en la vía. Si ese universo vial quiere recorrer, existen normas que debes aprender. ¡Universo Vial Kids!